Señor y señores, estamos con Martín Capurro, el campeón de Wimbledon en la quinta categoría. Acá superar en la final a Francisco Cedeño, 4-6-6-1-11-9. Bueno, Martín, primero que nada, felicitaciones. Contanos cómo viviste el partido. Muy dramático se ve el final. Bueno, nada. Primero dos, Felicidades. Felicidades a Francisco, pero... El primer decimino a los dos. Puedo ganar una cortina. Peleado. Y... Y nada. Vimos... Muy bien, ¿a quién me ha dedicado este trofeo? Ah, a mi esposa y la cocina. Porque me mandan por favor, de cuatro horas. Muy bien, felicidades Martín y a disfrutarlo. Gracias.